Otra vez Tengo que vencer hasta mi soledad Que me hace mal y hasta me hace llorar Voy vestido solo con mi voluntad Para amar a alguien que piense hoy igual Te haré una rosa que te regalar A la mujer que me guste y me haga suspirar La ilusión me invade aquí en el corazón De encontrar ahora una buena razón Tienen que saber que no quiero jugar Aborrezco todo lo que sea maldad ¿Dónde estás vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tus labios besar ¿Dónde estás vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar ¿Dónde estás vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tus labios besar ¿Dónde estás vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar ¿Dime dónde estás vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar A la mujer que me gusta y me haga suspirar La ilusión me invade aquí en el corazón De encontrar ahora una buena razón De encontrar ahora una buena razón Tienen que saber que no quiero jugar Aborrezco todo lo que sea maldad ¿Dónde estás vida mía? Dime dónde estás ¿Dónde estás vida mía? Dime dónde estás Yo me muero de ganas de tus labios besar ¿Dónde estás vida mía? Dime dónde estás Yo me muero de ganas de tu cuerpo abrazar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Gracias! No más tristezas, ni bares solos No más bellezas, que acaban pronto voy a caminar Queriendo llegar No soy un viejo, que nada espera Busco unos brazos, y quien me quiera Soy muy capaz, de amar de verdad Volveré a buscar, ese amor que quiero Y que no voy a dejar para después Pues esta vez lo espero No seré ya jamás El que siempre vive En lo que ya se ha quedado muy atrás Hoy para mí la vida sigue ¡Gracias! 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 Quiero llenarte de mi alegría Quiero decirte, que el nuevo día radiante está Hoy para ti Que viva el canto, que llena el alma, que el cariño, que nunca acaba Viva el corazón, del que todo lo da Volveré a buscar, que el amor, que el amor, que el amor, que quiero En lo que ya se ha quedado muy atrás Hoy para mí la vida sigue, sigue, sigue Volveré Volveré a buscar ese amor que quiero Y que no voy a dejar para después Pues esta vez no espero Volveré Deja la tensa viva, pero retando a la fría vida Va muy temprano para luchar por el pan del día Ve con indiferencias las intrudencias de mucha gente Pero en su mente tiene presente solo a su familia Ah, qué pobre Juan Sus sueños locos a dónde irán Y qué cantinas se quedarán Tirados con su cansado cuerpo El pobre Juan Con todos quiere quedar muy bien Hace un favor sin mirar a quien Aunque su espíritu está casi muerto Al regresar a casa Vuelve a pasar lo que siempre pasa Deprisa busca aquella sonrisa Que ya lo espera Vuelve a caer cansado Agradece a Dios que bien ha llegado Solo la noche Solo la noche sabe los sueños de ese cualquiera A qué pobre Juan Sus sueños locos a dónde irán En qué cantinas se quedarán Tirados con su cansado cuerpo El pobre Juan Con todos quiere quedar muy bien Hace un favor sin mirar a quien Aunque su espíritu está casi muerto A qué pobre Juan Sus sueños locos a dónde irán En qué cantinas se quedarán Tirados con su cansado cuerpo Tirados con su cansado cuerpo El pobre Juan Con todos quiere quedar muy bien Hace un favor sin mirar a quien Aunque su espíritu está casi muerto A qué pobre Juan Sus sueños locos a dónde irán En qué cantinas se quedarán Tirados con su cansado cuerpo El pobre Juan El pobre Juan Con todos quiere quedar muy bien Hace un favor sin mirar a quien Aunque su espíritu está casi muerto Esos que se presumen Que son los reyes de la comunicación Que son los reyes de la comunicación Andan de casa en casa Cuentan las cosas y hasta le echan su pilón Esos que se levantan Esos que se levantan Muy tempranito Nada más a fastidiar Pierden todo ese tiempo Que deberían emplear No más en trabajar Que la pobre Lupe Ya no tiene lana Se la gastó en chupe Su viejo Manuel El compadre Pepe Es un coscolino Que por ahí lo vieron Con otra mujer La verdad es que cansado estoy del Fíjate, fíjate, fíjate Fíjate, fíjate, fíjate No puede ser Ya no quiero ir nunca jamás El píjate, fíjate, fíjate Creo que un día de estos voy a enloquecer Fíjese, comadre, que andan diciendo por ahí Que el otro día me vieron Dizque con otra chava A mí se me hace que de este Romeo revoltoso No, fíjate que ante mi condes fue al compadre Cuco Yo lo vi O como al compadre Cuco ese Y las mujeres me gustan Que el pobre cuñado Es un mantenido Que nunca ha sabido Lo que es trabajar El viejo de Alejo Es retepedante Que tiene un amante Que lo va a arruinar La verdad es que cansado estoy del Fíjate, fíjate, fíjate Fíjate, fíjate, fíjate No puede ser Ya no quiero ir nunca jamás El píjate, fíjate, fíjate Creo que un día de estos voy a enloquecer Fíjate, 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 fíjate La verdad es que cansado estoy del Fíjate, fíjate, fíjate Fíjate, fíjate, fíjate No puede ser Ya no quiero ir nunca jamás El píjate, fíjate, fíjate Creo que un día de estos voy a enloquecer Música Te ando buscando amor Porque no estoy tranquilo No aguanto ya el dolor De estar sin tu cariño No puedo engañarme solo No dejo de amarte Y tengo las intenciones De reconquistarte No sé qué pienses tú De nuestra despedida Espero que también Estés arrepentida Le pedido a Dios que aún no te hayas Encontrado Alguien más que ahora esté Muy cerca y a tu lado Tal vez será necesario Darnos por perdidos Para darnos cuenta Que cuando se tiene todo No se extraña nada Hasta que se ausenta No me hagas saber No me hagas saber por Dios Que ya me has olvidado Porque estoy completamente De la mente de ti enamorado Un cariño tan bonito Que nació de pronto No hay que abandonarlo Vamos a luchar por él Y a evitar que algo pueda lastimarlo Dime si tú también piensas Lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos Dime dónde y cuándo ¡Oh! 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 Tal vez será necesario Darnos por perdidos Para darnos cuenta Que cuando se tiene todo No se extraña nada Hasta que se ausenta No me hagas saber por Dios Que ya me has olvidado Porque estoy completamente De ti enamorado Un cariño tan bonito Que nació de pronto No hay que abandonarlo Vamos a luchar por él Y a evitar que algo pueda lastimarlo Dime si tú también piensas Lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos Dime dónde y cuándo Dime si tú también piensas Lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos Dime dónde y cuándo Todo Música Al oír la cumbia pienso en mi nacayita, pienso que es de mi ritmo la necesita Su sencillez emite dicha mi alma, y su sonrisa pura me hace feliz Al oír la cumbia pienso en mi nacayita, pienso que es de mi ritmo la necesita Su sencillez emite dicha mi alma, y su sonrisa pura me hace feliz Mi que sabe bailar, ese ritmo gozar, y mi mente al volar me parece mirar a mi nacayita Mi que sabe bailar, ese ritmo gozar, y mi mente al volar me parece mirar a mi nacayita Na ja, na ja, na ja, ayita, soy tan feliz amor a verte cerquita Na ja, na ja, na ja, ayita, yo le agradezco a Dios por ser tan bonita Como te quiero, y nacayita Mi que sabe bailar, ese ritmo gozar, y mi mente al volar me parece mirar a mi nacayita Mi que sabe bailar, ese ritmo gozar, y mi mente al volar me parece mirar a mi nacayita Mi que sabe bailar, ese ritmo gozar, y mi mente al volar me parece mirar a mi nacayita Yo le agradezco a Dios por ser tan bonita Música 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 Cuando sorpresivamente te encontré Música Con esa mirada que no he de olvidar Música No me pude resistir y escucha mi corazón Música Me decía en su latir que me iba a enamorar Música Desde entonces todo fue pensar en ti Música Música Parecía que estabas en todo lugar Música Y hoy que estás cerca de mi no te dejaré marchar Música Con amor a mi te voy a encadenar Música Nunca, 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 nunca Música Música Y te quiero tanto y tanto Música Que te voy a regalar cada día despertar la ilusión que arranque tu alegría Música Música Bonita, chiquita Música 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 Nunca, 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 nunca Música No me voy a ir de ti mientras siga mi vida encendida Música 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 Y te quiero tanto y tanto Música 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 Que te voy a regalar cada día despertar la ilusión que arranque tu alegría Música Música Nunca, 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 nunca Música 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 No me voy a ir de ti mientras siga mi vida encendida Música Música Y te quiero tanto y tanto Música Música Que te voy a regalar cada día despertar la ilusión que arranque tu alegría Música Que te voy a regalar cada día despertar la ilusión que arranque tu alegría Música 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 Quiero agradecerte amor esa comprensión que ahora tu me das Música Que con ese corazón a la vida ya no he de pedirle mas Pues yo me siento tan feliz porque te tengo a ti Y son mis sueños una realidad Y todo mi cariño es tuyo y el tuyo es mio Que felicidad Déjame besar tu boca coloradita como de coral Deja contemplar tu cabello suave como la brisa del mar Pues yo me siento tan feliz porque te tengo a ti Y son mis sueños una realidad Y todo mi cariño es tuyo y el tuyo es mio Que felicidad Pues yo me siento tan feliz porque te tengo a ti Y son mis sueños una realidad Y todo mi cariño es tuyo y el tuyo es mio Que felicidad Música Que bonita Música Música Déjame besar tu boca coloradita como de coral Deja contemplar tu cabello suave como la brisa del mar Pues yo me siento tan feliz porque te tengo a ti Y son mis sueños una realidad Y todo mi cariño es tuyo y el tuyo es mio Que felicidad Pues yo me siento tan feliz porque te tengo a ti Y son mis sueños una realidad Y todo mi cariño es tuyo y el tuyo es mio Que felicidad Música Linda realidad Que felicidad Que felicidad Linda realidad Música Música Ya Ahora si voy a pedirte Me des la oportunidad Ven Ven Hacerme el dueño de tus besos Yo te quiero acompañar Tomarte la mano y poder caminar A donde quieras tu A donde quiera yo Y así de la vida Y así de la vida poder saborear Sintiendo la miel de tus besos Ya me muero porque sea mi novia Y luego invitarte a pasear y a bailar Ya me muero porque sea mi novia Ya me muero porque sea mi novia Contigo me pienso casar Música Música Que bonito estas mi amor Música Música Tomarte la mano y poder caminar Música 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 Si tu boquita se chocara con la mía Que hombre mas feliz me harias Si tu supieras Si tu supieras lo que siento por dentro Cuando te veo pasar Comprenderias porque te tengo siempre dentro de mi pensamiento Entenderias que son buenos sentimientos los que a ti te quiero dar Paso las noches pensando en la forma de estar cerca de ti Música Y decirte todo lo que a mi alma con tu sonrisa inspiras Eres el centro de mil cosas bellas Eres el centro de mil cosas bellas y me haces suspirar Cuando veo la ternura en los destellos que tiene tu mirar Es que mi pobre corazón Se vuelve loca en sus latidos por ti Quiere entregar, quiere vivir todo lo que le hace sentir Cariño Es que mi pobre corazón Me pide a gritos que tu escuches mi voz Quiere llegar contigo al fin Y con la bendición de Dios Contidos Música Paso las noches pensando en la forma de estar cerca de ti Música Y decirte todo lo que a mi alma con tu sonrisa inspiras Música Eres el centro de mil cosas bellas Y me haces suspirar Música Cuando veo la ternura en los destellos que tiene tu mirar Música Es que mi pobre corazón Se vuelve loca en sus latidos por ti Quiere entregar, quiere vivir todo lo que le hace sentir Cariño Es que mi pobre corazón Me pide a gritos que tu escuches mi voz Quiere llegar contigo al fin y con la bendición de Dios Puntitos Música 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 Era para mí el cariño más bonito que en la vida conocí Fue su corazón tan grande como el mismo sol Del que un día le diera abrigo a mi existir Tuve que partir y apenas resistí a caminar con mi dolor Era que el amor no me dejaba continuar Y mordí mis labios para no llorar Morenita yo te estoy queriendo tanto En mi pecho te quedaste para siempre Entre el hombre que viene y que va Tu ausencia se siente más Morenita cuánto añoro estar contigo Sin ti en esta soledad me estoy muriendo Yo no entiendo cómo sucedió Que el destino de tus brazos me arrancó Morenita yo te estoy querido Yo no entiendo tanto En mi pecho te quedaste para siempre Entre el hombre que viene y que va Tu ausencia se siente más Morenita cuánto añoro estar contigo Sin ti en esta soledad me estoy muriendo Yo no entiendo cómo sucedió Que el destino de tus brazos me arrancó Música 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 En verdad me gustas y no sé qué hacer Tu figura hermosa me hace enloquecer De verdad me siento muy dentro de mí Desde aquel momento que te di Música Llega que llega a mi alma el amor Siempre a tu lado me siento mejor Tú eres la dicha que siempre busqué Y ahora por fin la encontré Música Al mirar tus ojos crece mi pasión Siento en mí una linda sensación Música 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 Llega que llega a mi alma el amor Siempre a tu lado me siento mejor Tú eres la dicha que siempre busqué Música Y ahora por fin la encontré Música 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 Llega que llega a mi alma el amor Música Llega que llega a mi alma el amor Música Llega que llega a mi alma el amor Música Tú me dices amor Que a ti ya no te quiero Música Que no soy tan sincero Música Como yo digo ser Música Y eso es porque tú ves Música Que otros son cariñosos Música Y no son tan celosos Música Que tengo que aprender Música Música Y que te quiera o no te quiera No me dice la gente Música Ay amor Quiereme y llámame como soy Quiereme y llámame como soy Con mis virtudes y mis defectos Ay amor Quiereme y llámame como soy Quiereme y llámame como soy Pues en la vida nadie es mi defecto Música 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 Pero mi vida tienes que ver Que yo soy diferente Y que te quiera o no te quiera No me dice la gente Pero mi vida tienes que ver Que yo soy diferente Y que te quiera o no te quiera No me dice la gente Ay amor Quiereme y llámame como soy Quiereme y llámame como soy Con mis virtudes y mis defectos Ay amor Quiereme y llámame como soy Quiereme y llámame como soy Pues en la vida nadie es perfecto Ay amor Quiereme y llámame como soy Quiereme y llámame como soy Con mis virtudes y mis defectos Ay amor Quiereme y llámame como soy Quiereme y llámame como soy Quiereme y llámame como soy Pues en la vida nadie es perfecto Música 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 Como se ve que no sabes Lo que es el amor Tan parece que ignorabas Que tiene dolor Que te hace perder la cabeza Y de forma inconsciente Te hace llorar Aunque es así Nada es mejor Que amar Música Pero tú piensas distinto Tienes tu razón Música Aún de heridas está limpio Música 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 Que intimidarán tu piel Cuando estará aquel que sabrá hacerte bien Cuídate linda chiquita, por donde tú vas Piensa antes cuánto te quita, si todo lo das El mundo está lleno de historias muy tristes por causa de la inmadurez No seas tú solo una más después Hay muchos lugares donde vas a estar Con tantas miradas que intimidarán tu piel Cuando estará aquel que sabrá hacerte bien Llénate de valor si alguien te habla de amor Música Tan lejos que estuve de ti Las horas se hacían más y más De tanto extrañarte sufrir Y hoy que regreso no estás Cuántas ilusiones por qué Contigo no más al llegar Prometo que te encontraré Y hoy mismo te empiezo a buscar No puedo más Vivir así sin verte Mi corazón solo te quiere a ti Y no pararé hasta otra vez tenerte Cerca de mí Y no dejaré Música 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 Cuántas ilusiones por qué Contigo no más al llegar Música Prometo que te encontraré Prometo que te encontraré Música Hoy mismo te empiezo a buscar Música Música No puedo más Vivir así sin verte Música Mi corazón solo te quiere a ti Música 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 No puedo más Vivir así sin verte Música Música Mi corazón solo te quiere a ti Música Música No pararé hasta otra vez tenerte Música Cerca de mí Música 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 Ya no puedo vivir sin ti, ya no quiero otra vez llorar Ya no quiero tenerte tan lejos de mí Ya no puedo vivir sin ti, ya no quiero otra vez llorar Ya no quiero tenerte tan lejos de mí Ya no puedo vivir sin ti, ya no quiero otra vez llorar Llegó a mi vida un nuevo amor, cuando mal lo necesitaba Por muchas noches yo lloré, desde aquel día que te fuiste Pero no pienses en volver, ya otra gano lo que perdiste Y hoy al fin, otra vez a mi vida sonríe el amor Y trataré de cuidarlo para que este sea mejor Y hoy al fin, otra vez a mi vida sonríe el amor Y trataré de cuidarlo para que este sea mejor Es tan linda que me he enamorado tan de repente Y que con sus caricias te ha borrado de mi mente Yo soy un poco más feliz que tú, pues sin querer me enteré Que todavía preguntas por mí y yo ya te olvidé Chiquitita 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 Es tan linda que me he enamorado tan de repente Y que con sus caricias te ha borrado de mi mente Yo soy un poco más feliz que tú, pues sin querer me enteré Que todavía preguntas por mí y yo ya te olvidé Es tan linda que me he enamorado tan de repente Y que con sus caricias te ha borrado de mi mente Yo soy un poco más feliz que tú, pues sin querer me enteré Que todavía preguntas por mí y yo ya te olvidé ¡Suscríbete al canal! A tu lado al bailar contestaba tu cara Era linda en verdad, pero no dije nada No sabía qué decir y seguimos bailando Solo supe que ahí ya me estaba asustando Y poquito a poco al ir bailando te fui diciendo Cerca al oído que mi cariño era para ti Que ni va a pensarlo que aquella noche en que estuvimos Solo bailando hizo que ahora no me separe de ti A tu lado al bailar contestaba tu cara Era linda en verdad, era linda en verdad, pero no dije nada No sabía qué decir y seguimos bailando Pero supe que ahí ya me estaba asustando Y poquito a poco al ir bailando Y poquito a poco al ir bailando te fui diciendo No me separe de ti Y hoy no puedo separarme 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 de ti Miré a mi novia aburrida y triste Y la invité a salir Le dije cuánto la quería y mi amor le quise hacer sentir Le dije amorcito mío quiero verte sonreír Daría todo porque a mi lado fueras muy feliz Pero su cara pensativa no se le podía quitar La invité al cine una buena cena y hasta bailar Tan caro todo en mi bolsillo no quedaba un quinto ya Y al fin mi novia dice pienso que nos debemos casar No le hago al barro porque me embarro no 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 le hago al barro porque me embarro no no Si yo ya estaba muy decidido pero llegó la devaluación Hoy con mi sueldo ya no me alcanza ni pa' un melón No le hago al barro porque me embarro no 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 le hago al barro porque me embarro no no Yo siempre he dicho que los toritos del ejecito se ven mejor Les dejo el nombre de mandilón yo soy solterón No le hago al barro porque me embarro no Pero su cara pensativa no se le podía quitar La invité al cine una buena cena y hasta bailar Tan caro todo en mi bolsillo no quedaba un quinto ya Y al fin mi novia dice pienso que nos debemos casar No le hago al barro porque me embarro no 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 le hago al barro porque me embarro no no Si yo ya estaba muy decidido pero llegó la devaluación Hoy con mi sueldo ya no me alcanza ni pa' un melón No le hago al barro porque me embarro no 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 le hago al barro porque me embarro no no Yo siempre he dicho que los toritos del ejecito se ven mejor Les dejo el nombre de mandilón yo soy solterón No le hago al barro porque me embarro no 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 le hago al barro porque me embarro no no Yo por un amor no tengo ninguna predilección Solo pido que en verdad me entreguen bien su corazón Hoy les hablaré un poco de mí en esta canción Nada para mí es más fácil que brindarles mi amor Por eso viva el amor Viva esta vida que el creador nos dio Yo no creo en el error Creo en la lucha de un gran vencedor Y que viva el amor Viva el amor Viva la grandeza que hay a nuestro alrededor Soy Soy Bohemio no muy loco apasionado de verdad Ve Las cosas que me traen un poco de felicidad No hay Nada como luchar con honra, deshonestidad Hay Que hacer un poco bueno y no malo en cantidad Por eso viva el amor Viva el amor Viva esta vida que el creador nos dio Yo no creo en el error No No Creo en la lucha de un gran vencedor Y que viva el amor Viva el amor Viva el amor Viva el amor Viva la grandeza que hay a nuestro alrededor Viva, viva Viva, viva Viva, viva el amor Viva, viva Viva, viva el amor Viva, viva Viva, viva el amor Viva, viva Viva, viva Viva, viva el amor Viva, viva Viva, viva, viva el amor ¡Suscríbete al canal! 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 Y no te ves por vencido, la vida tiene un sentido, cuando no hay obsesión Vives más cuando das a todo tu corazón, no pierdas nunca tu ritmo Y vuela con libertad, solo así llegarás a conocer la verdad No pienses más, que la pobreza te impide El gran amor, que tanto a Dios hoy le pides Porque tú vales más, que muchos que no han sufrido Sigue en pie, llegarás y no te ves por vencido La vida tiene un sentido, cuando no hay obsesión Vives más cuando das a todo tu corazón No pierdas nunca tu ritmo, y vuela con libertad Solo así llegarás a conocer la verdad La vida tiene un sentido, cuando no hay obsesión Vives más cuando das a todo tu corazón No pierdas nunca tu ritmo, y vuela con libertad Solo así llegarás a conocer la verdad La vida tiene un sentido, cuando no hay obsesión Y vuela con libertad No pierdas nunca tu ritmo, y vuela con libertad Pero no hay obsesión No pierdas nunca tu ritmo, y vuela con libertad No pierdas nunca tu ritmo, y vuela con libertad Así está este mundo ¿Qué cosas se ven hoy día? Ya no existe aquel control que había El mundo con sus locuras No se puede detener y girar No entiendo tanta violencia De aquellos pobres porque tanta indiferencia Qué tristes son las noticias Y qué pocas en los niños son las caricias Hay gente que ya no escucha Pues su prisa por pensar es mucha Es dura, la vida es cierto Pero sufren más algunos muertos Yo prefiero estar bajo los ojos de Dios Y así siempre caminar En muchas miradas vive el alma de Dios Ay, me quiero mirar ¿Qué pasa con nuestro mundo? ¿Qué pasa? Dinero, poder y vicio Han hecho del hombre el paraíso Al ritmo de lo prohibido Va muriendo el que se vio vencido Yo nado contra corriente Y aunque no soy de todos el más decente Trabajo con alma abierta Así tenga que tocar Así tenga que tocar todas las puertas Yo prefiero estar bajo los ojos de Dios Y así siempre caminar Siempre caminar Siempre caminar En muchas miradas vive el alma de Dios Ahí me quiero mirar Yo prefiero estar bajo los ojos de Dios Yo prefiero estar bajo los ojos de Dios Esta noche tengo un baile Les vamos a dedicar La canción que le compuse a mi güerita sin igual Tiene un ritmo muy sabroso Les queremos invitar Que la bailen y la canten Todos vamos a gozar Y dice así, así, así Y dice así, así, así Y dice así, así, así Y dice así Las musiqueras Ay que lindas fueras Son muy fieles compañeras Al bailar son las primeras Cuando mueven las caderas Son las reinas del salón Las musiqueras Ay que lindas fueras Son muy golpes y graveras Son casadas y solteras Coñajoras y bohemias Son las diosas del amor Vengase mi marita chula Vamos a bailar Désele maestro Y dice así, así, así Y dice así, así Así, así, así Y dice así, así, así Y dice así Las musiqueras Ay que lindas fueras Son muy fieles compañeras Al bailar son las primeras Cuando mueven las caderas Son las reinas del salón Las musiqueras Ay que lindas fueras Son muy golpes y graveras Son casadas y solteras Coñajoras y bohemias Son las diosas del amor Las musiqueras Ay que lindas fueras Son muy fieles compañeras Al bailar son las primeras Cuando mueven las caderas Son las reinas del salón Las musiqueras Ay que lindas fueras Son muy golpes y graveras Son casadas y solteras Coñajoras y bohemias Son las diosas del amor Yo voy a bailar Yo voy a bailar Con mis musiqueras Musiqueras Yo voy a bailar Yo voy a bailar Con mis musiqueras 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 Trabajo de sol la soya Desde el término de madrugar Pensando en mi linda flor Para que no llegue A faltarle nada Pasando por las veredas Hasta llegar Hasta los maizales Cantando con los arroyos Con la floresta Y los animales Por amor a mi pueblo Por amor a mi pueblo Por amor a mi pueblo Desde el trabajo De noche velo Por amor a mi pueblo Por amor a mi pueblo Por amor a esta tierra Donde descansa Papá y abuelo Te voy a pedir dos cosas Antes que sea demasiado tarde Que lleves muy bien tus cuentas Y no pretendas familia grande No digas que no te quiero Solo pretendo vivir mejor Y darte a ti y a mis hijos Lo que jamás he tenido No y yo Por amor a mi pueblo Por amor a mi pueblo Por amor a mi pueblo Desde el trabajo De noche velo Por amor a mi pueblo Por amor a mi pueblo Por amor a esta tierra Donde descansan Papá y abuelo Soy hombre como el más hombre Planificar no me quita nada A nadie le pido fiado Y vivo más que de fanía Soy dueño de mi caballo De mi cosecha De mi jacar No tuve escuela de niño Pero aprendí por mi voluntad Por amor a mi pueblo Por amor a mi pueblo Por amor a mi pueblo Desde el trabajo De noche velo Por amor a mi pueblo Por amor a mi pueblo Por amor a esta tierra Donde descansan Papá y abuelo Por amor a mi pueblo Por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo De día trabajo, de noche velo Por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo Por amor a esta tierra donde descansan papá y abuelo Por amor a mi pueblo